Balón hacia atrás el arquero Álvarez, Álvarez que le da con todo buscando la subida de Franco, Franco que pierde ante la marca de Pinto. El rechazo de cabeza le está quedando a Beltrán, Beltrán que juega al medio para Núñez, Núñez hacia atrás para Rafa García que le impulsa con pierna derecha buscándolo en profundidad a Villar. Pone el cuerpo, la bajó bien para Franco, qué lástima, le queda largo el dominio dentro del área. La quiso acomodar para pedir remate de zurda, pero lamentablemente ella no quiso quedar ahí redondita y le permitió el despeje al bicho colorado. Insiste Cerro Largo por izquierda ahora, el balón está en la mitad de la cancha, levanta la cabeza y toca a la ubicación de Núñez. Núñez que juega a la diagonal buscando el cambio de frente para el Tino Lima. Lima que la baja bien con pierna zurda ante la marca, mirá que bien que la hizo pasar a Tizón, a Pinto, viene al medio para... ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Largo, de Cerro Largo, Cristian, Cristian Franco! Apareció el 26 para empujar tras la muy pero muy buena asistencia de Manuel Beltrán que apareció pisando el área, la tocó al medio y Cristian Franco a los 19 minutos de este primer tiempo para la alegría de todo el arquitecto Villa pone Cerro Largo 1 a 0, Bruno. Y estaba al caer el gol, se veía venir otra vez por derecha, otra vez Cerro Largo avanzando, gran jugada, otra vez de los jugadores en ofensiva, pase muy bueno de Beltrán hacia el medio y aparece Franco para dejarla al segundo palo inalcanzable para el arquero de Rentistas. Es merecido triunfo de Cerro Largo 1 a 0. Para nosotros el mejor jugador de estos 20 minutos, Franco con un golazo, una triangulación perfecta de lo que fue el Tino Lima, Beltrán, Franco a cobrar, está ganando el equipo de Mario Cerro Largo 1 a 0. Y un lindo tiro libre que favorece a Cerro Largo, le va a dar Ergas, ahora es Cerro Largo el que busca por arriba ampliar diferencias en el marcador, está Tizón también por allí que lo mira como diciéndole alguna cosita, ahora sale de la conversación para ir al área, no tiene estatura como para ir a buscar el cabezazo pero se queda por allí como para molestar a la barrera. Va a venir el tiro libre, le va a dar Robert Ergas, llega la autorización del árbitro, va Ergas, manda el centro, pasado, rechazaron con golpes de cabeza a medias, complementa un hombre retista por allí, el balón que le queda a la ubicación de Viera, Viera que viene para Lima, viene el centro al área, cabezazo, ¡Gol! De Cerro Largo, Lucas Correa, 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 apareció disfrazado de número 9 en el corazón del área y tras un muy buen centro la mandó al fondo de la red a los 12 minutos de este segundo tiempo para darle la tranquilidad que se merecía, Cerro Largo pone el segundo tanto en el Huilla, 2 para el cerro, 0 para el retista. Y cuando era el mejor momento del visitante apareció ahora sí para poner el 2 a 0 merecidísimo que necesitaba Cerro Largo, otra vez una jugada por derecha, otra vez Beltrán, el pase para Viera que mete un centro excepcional para el ingreso justamente de Lucas Correa que como decía Juan aparece como un número 9 y la manda a guardar, 2 a 0 Cerro Largo, merecida ventaja de la rechán. ¿Qué pase de Viera? ¿Qué pase para Lucas Correa? El hombre de Puebla Encina convirtió el segundo tanto para la tranquilidad azul y blanca y quedarse en la permanencia porque muchos no lo querían. Esta es en la 99.1 junto a la cadena azul y blanca regional donde está el Cerro Largo Fue Club está la 99. ¿Dónde está? Pensé que lo había amonestado a Rafa García, bueno eh, amonestado a Cuña ahora en el arquitecto Huilla, bueno me fui un poquito a la jugada porque estaba siguiendo otro movimiento por acá, a ver qué estaba pasando acá en este otro sector con el cuarto árbitro que algún rezongo le daba al técnico de rentistas. Hay un balón que se va a perder afuera que es lateral, sí señor lateral defensivo y es para Cerro Largo. Clínica Veterinaria Cimarrona y Pet Shop, si usted quiere elegir la mejor atención a su mascota no lo dude, la esquina de la mascota, 18 de Juli Colón, cuenta con rayos psiqui digital, llame por urgencias al 091-77-000, Clínica Veterinaria Cimarrona y Pet Shop. Último minuto, última vuelta del reloj de tiempo reglamentario para que Cerro Largo se quede en la, eh. Es ahora el rentista del que se viene, peligro, Couto caía dentro del área, pedían penal, nada, nada, dijo el árbitro del partido. Devuelve Lucero Álvarez ahora buscándolo en profundidad a Villar, Villar por el gol, la lleva con la cabeza, insiste Villar, está dentro del área, el rodeo y juega al medio, lo tiene Miranda, puede ser, se toma su tiempo, remate, y Machado, Machado, Machado se queda con el balón, responde retistas ahora, ida y vuelta al partido, al ataque Queiro, cinco más, no seas malo, cinco minutos más, salta Cuña, rechaza Rafa García, queda a media el rechace, aparece Pérez para mandar otro centro, viene Rafa para mandarla lejos del área mayor, complementa por aquel sector Beltrán, Beltrán para Miranda, Miranda que la lleva con el pecho bien, la pide por acá Villar, pone el cuerpo Miranda, inteligente, saca la falta, sí señor, hay tiro libre para Cerro Largo. Milanesa la exquisita, de pollo, de pulpa, rellena, frito para freír, reparto domicilio sin cargo, llame al 099-504-522, al 46-42-58-64, de lunes a sábados. ¿Qué me dice usted de la jugada dentro del área, Bruno? Creo que el jugador de Rentistas está más preocupado por tirarse que por seguir jugando la pelota, y justamente siente un contacto y se tira, eso hace que el árbitro no compre y no cobre el penal, y en la siguiente tuvo la chance de otra vez Largo y la desperdició. Se manda el ataque Villar, jugó hacia atrás el remate, al arco, y afuera, afuera, apenas afuera el remate cruzado de Miranda, que le dio de zurda tras un desborde y llegada a raya de fondo de Villar, se salva nuevamente Rentistas. Y otra vez la tiene el paraguayo Miranda y otra vez la envía hacia afuera esta vez, bueno, desperdicia dos chances clarísimas el paraguayo en un partido que falta poquito pero puede pasar de todo. Está para cualquiera de los dos, Rentistas por el empate, Cerro Largo por el tercero, está resbaloso el campo de juego, la llovizna está dejando el césped mojado y esto lo están sintiendo los jugadores. Intentaba Beltrán jugarse la personal, mirá que bien que la hizo Augusto Max, se manda al ataque Max, deja otro por el camino, la pide Beltrán, sigue Max, se remate el rebote, y se va a perder afuera, hay tiro de esquina para Cerro Largo. Barraca Famaco, material de construcción y inmoblería, llegó a la cocina estilo americana, mejor precio, chapa trapezoidal a 550 pesos el metro lineal pintado. Barraca Famaco mata a 555, teléfono a 46, 42, 66, 77. Extenuado Villar con lo poco que le queda físicamente, no es por falta de entrega, tuvo la mala suerte de errar ese penal pero la verdad que se corrió todo, hay tiro de esquina para Cerro Largo, estamos en el minuto 47, consumimos dos de adicción, se va a quedar ahí Cerro Largo, intenta mandarla afuera, ¿qué es para Cerro Largo o para nosotros? Es para nosotros, sí señor, hay saque de costado para Cerro Largo que se quiere quedar a dormir ahí contra el banderín, la va a poner en juego Ergas, la pide Viera por allí, viene para él, la baja y se va para el baile del banderín, la aguanta, la pisa, la tiene por ahí, otra vez se va a perder afuera y es para Cerro Largo, vamos a tenerla ahí muchachos, vamos a tenerla. Almacén Vicky destaca cometibles lácteos, bebidas, frutas, verduras, fiambre, vino, cerveza, contamos con leña y carbón para el alzado del fin de semana y todo el programa de casa, aceptamos todas las tarjetas de débito, crédito y mides, almacén Vicky, Candio y Monegal, pasando Benito Ducos. Ahora se le escapa Viera y saque de costado para Rentistas, 48 minutos exactamente, vamos hasta los 52 minutos, lo separan a Cerro Largo de celebrar su permanencia en la primera división, peinaba ese balón buscándolo a Cuña por allí, un busquiazo, rechaza con todo Rafa García, la baja bien Miranda, lo busca Beltrán ahora, le queda largo ese pase, recupera para Rentistas Hernández, Hernández que la manda de ese adelante, busquiazo que está como medio campista, ya ahí es saguero, la rechazaron con todo en largo, corre Miranda por la pelota, pone el cuerpo, caía, aparece Villar de atrás, bien para llevársela, corre, mete, 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 la pisa, la aguanta, la deja dentro del campo, pero mirá vos, se fue en la carrera, la verdad, Villar hoy se acuesta y sigue corriendo, le tengo que decir, tremenda la entrega física, responde Rentistas ahora, saltaba o busquiazo, saltaba Rafa García, le queda ahora Acevedo, Acevedo que abrió por izquierda para Pinto, Pinto antes, Rafa García, tremendo García, tremendo para sacarla, complementa Max, le queda Viera, Viera que se viene hacia la punta izquierda, ceja uno por el camino y si te viera, cusa la mitad de la cancha, corre, mete, mete, Viera, le tiran un viandazo tremendo, lo golpea, sí señor, falta, falta, tiro libre para Cerro Largo. Y puro corazón de Santiago Viera, ¿verdad? Se la llevó durante todo el campo, sacó la falta, sacó la tarjeta y se lleva en esta jugada el triunfo y la permanencia para Cerro Largo. Es la última, es la última del partido, Cerro Largo se queda en la A, todo el estadio de pie, todo el estadio palpitando, pitazo final, mirá la cantidad de niños contra el campo de juego, la gente que hace su fiesta, le va a dar el tiro libre, no, la van a jugar ahí y hay que tenerla ahí, que se quede hasta el 2023 ahí, porque seguimos en primera, llega la autorización del árbitro, pide el tiempo de algunos jugadores, ya está, le dicen, se hace el tiro libre, lo buscaron a Viera, Viera que se va a raya de fondo, la tiene ahí, la aguanta la pisa, vamos arriba, tiempo cumplido en el Uilla, se va a perder, uno más, dice, uno más, a ver qué dice, no, no, lo terminó, lo terminó, lo terminó, lo terminó, lo terminó, Cerro Largo, que no ni no, Cerro Largo, que no ni no, nos quedamos en la A, señoras y señores, nos quedamos en la A donde nunca, donde nunca tendríamos que haber temido bajar, Cerro Largo, aquí, en el Uilla, a falta de dos fechas para el final del torneo, dice que el 2023 permanece en la Divisional de Honor, tremendo, celebra el Uilla, celebra Saralegui, celebra todo un pueblo futbolero, porque el Cerro Largo se queda lá, Bruno. Y por suerte, ¿no? Por suerte porque era lo que todos queríamos, cuando empezó que el campeonato veíamos un Cerro Largo que estaba muy lejos de la tabla del descenso, en el periodo de pases particularmente yo fui muy duro, porque fui de los que creí que con este equipo peleábamos el descenso, me miraban raro cuando lo dije en aquel momento, y no es por sacarme cartel ahora, pero parecía que así iba a ser. Fue así, pero por suerte, esto es fútbol, y el fútbol siempre tiene revancha y siempre se pueden revertir las situaciones adversas. Y este equipo, vaya si lo ha logrado, cuando se presentaba, muy difícil, y apareció Mario Saralegui a tomar el equipo, dijo que había que bailar con la mafea, pero lo hizo, bailó con ella y la sacó adelante. Y este equipo hoy, fechas adelante, fechas que quedan todavía por culminar este torneo, pero fechas que ya está, con su permanencia asegurada en la primera división para el año 2023. Es lo que quería todo el pueblo de Cerro Largo, y este equipo hoy lo termina de confirmar con una victoria sufrida, pero una victoria justa al fin, en un partido que se termina llevando frente a un rival que a pesar de estar descendido, dejó una muy buena imagen en el segundo tiempo. Festeja el arquitecto Villa, todo el estadio de pie para aplaudir a estos jugadores. Se va al Cerro Largo, mirá lo que es el estadio, mirá lo que es la gente. Lo disfruta todo el pueblo para reconocerle a estos jugadores, a estos mismos jugadores que en su momento los cuestionamos, sí, los cuestionamos. Hay que reconocer la directiva que supo dar el golpe de timón en el momento justo y decir hay que cambiar. Sí, adelante, Peta. Bueno, un gol importantísimo en tu vida. Lo cantaste, lo gritaste con el corazón, con toda la gente de Taguarembó, con toda la gente de Pueblo Encina. Felicitaciones, te lo merecías, viniste de menos a más, y hoy nos llevamos tres puntos que son de oro y para la permanencia en primera división. Bueno, muchísimas gracias. Un gol muy importante, el equipo necesitaba ese gol para dar la habilidad. Y bueno, un gol que se grita con el alma y más cuando terminamos de lograr el objetivo. La verdad que gracias a Dios por esto y muy contento, muy feliz y agradecido.